Pasan los años Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa Que a su México dejó Y en su memoria con orgullo Lo decía Acepto el reto que la vida Me marcó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza Lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos Cometidos Que allá en su celda Comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Autohilato Autohilato Es el nombre que merece Por ser valiente Y que solo se formó Tengo con gusto La deshonra de su hermana Y allá en sus tropas Treinta mil hombres mandó Si ya no late Aquel pecho que gritaba Porque rendido Un cobarde lo mató Y que ganaron Con cortarle la cabeza Si su grandeza Era ver Se la llevó Hablar de Francisco Díaz Enorgullece mi pecho Hizo mucho Hizo mucho Por los pobres Quiso mucho A su nación Y de la revolución También fue El brazo derecho Huerta quiso asesinarlo Y el paredón Lo mandó Dos descargas Le tiraron Y ninguna Le pegó Allá viene Un telegrama Ese fue el que lo salvó Telegrama Que fue enviado Por don Francisco Y Madero Respeten la vida Viaje en México Yo lo espero Que ese tren Venga escoltado Con seguridad Lo quiero Siempre hay algo Que te salva Cuando el destino No llega Y esa fuerte discusión Fue por cuestión De una yegua Que vía tanto estimada Como aquella Siete lenguas Cantando Cantando Me voy Cantando Doy muy pocos Por menores Por menores A mí ya después De muerto Le hacen muy Grandes honores Y los hombres Que son grandes Tienen sus Grandes Terrores 80 cargas suicidas La joven o Pancho Villa Ella no era Ella no era El bajío Con obregón Se batía Los dorados Los dorados No fallaron Fue el parque El que no servía Ella le dice A obregón Quisiera verte En el frente Sobra uno De los dos Salte a morir Frente a frente Que no se pierdan Más vida Ni muera Gente inocente Obregón No acepta El reto El de hombre Reconocía Que saliendo Frente a frente Inútil Jamás podría El centaurera Un pebre arma Pegaba Donde Él quería Le quedan Pocos dorados Y le grito Pancho Villa Yo me incluyo En un ataque Al descontar Nuevo día Dicen que fue derrotado Música Brinco las trincheras Vía Música La gente Sabe tu historia Las aves cantan En coro Música Descansas entre los grandes Adiós divino Tesoro Por tus hazañas Música Música Tu nombre Por letras de oro Música Música Fueron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba Se llamaba Siete leguas La yegua Que él prefería Música Música Era un caballo El caballo rocío De alza y muy buena Rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron La pierna Música Se habló Mucho Mucho de un caballo Con cuatro Pestuñas De oro Dicen que fue Tan famoso Como el grano Y el al de oro Música Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Peces planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música 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 Medianoche fue un caballo Negro como mis pesado Negro como mis pesares Hermano del siete leguas Del azar que eran sus padres Música Fue nacido para Villa Y Villa para el caballo Y Villa para el caballo Fueron la mezcla exclusiva Que no detenía Que no detenía Ni el diablo Música Villa lo escogió entre muchos Caballos de pura sangre Medianoche Medianoche estaba entero Era el garañón más grande Música Los dos se identificaron Desde la primer mirada Y Villa se moría Y ya se moría de gusto Y el caballo Relinchaba Música Música Desde entonces los pelones Hasta las armadas dejaban Al mirar a potro negro Y había que lo montaba Música Luego vino la leyenda Del gran Villa y el caballo Desean que Villa era el diablo Y que montaba otro diablo Música No te sientes potro negro Ni le saques al peligro Hemos salido de infiernos De los grandes enemigos Música Música Con timal de neblinazos Que no son más que rocíos Entra de a Torreón Bailando Que a bailar hemos venido Música Música Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Se pusieron a cantar Música Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Música Las penas Las penas nunca maduran Ni pronto se curan Con un plago de mestad Música Música Pancho Villa contestó Música Que ella quiere compasión Música Hay cosas que no perdono Mucho menos la traición Música Traía clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Música Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Otro día por la mañana Un toque de diana Cantándolo sorprendió Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo marcó Música La polvareda se ve Música Por todo el camino real Música Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música Música Cuantos silgueros y se sorteo a pasar Música Pero que triste cantan esas Tarecillas Música Van al Chihuahua a llorar sobre Parral Música Donde descansa el general Pacisco Villa Música Música De sus grados nadie quiere recordar Música Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Música Música Solo las aves que golpean sobre Parral Música Música Van a llorar sobre la tumba abandonada Música 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 Lloran al ver Música 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 Canta en jilgueros y se ensolta sin parar Y que sus trinos se oigan en las serranías Y cuando vuelen bajo el cielo del parral Lloren conmigo para que el Francisco vía Solo un después que me ha olvidado A su sepulcro su oración fue a murmurar Amigo fiel, vuelvo en soldado Llamo en su tumba, estoy presente en general Música Música